A esta hora hacemos conexión con nuestros compañeros en territorio ruso para analizar lo que fue esta mañana el partido entre Inglaterra y Suecia que dejó a Inglaterra instalado en semifinales. Por eso saludamos a esta hora a nuestro compañero Arley Durán que tiene toda la información y detalles de este partido. Arley, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludamos desde el IBC, el centro de medios de la ciudad de Moscú, donde se disputa el campeonato del mundo de Rusia 2018. Se ha definido el tercer semifinalista a la selección de Inglaterra con dos anotaciones de cabeza, le bastaron para clasificar a la semifinal de este certamen. La primera anotación fue arrancando el partido en el primer tiempo por parte de Maguirre tras un centro de tiro de esquina, fuerte cabezazo y nada que hacer para el portero sueco. Y la segunda anotación a través de Arley nuevamente de cabeza para el definitivo 2 por 0. De esa manera, el equipo inglés es el tercer clasificado a la semifinal y ahora espera el rival del partido que se juega a esta hora entre las selecciones de Rusia y de Croacia. De ahí saldrá el rival para definir la segunda semifinal. La primera ya está clara, la van a jugar Bélgica frente al equipo de Francia. Es decir que cuatro elencos de Europa van a disputar las semifinales. No hay participación sudamericana. ¿Por qué? Le preguntamos a Henry el Bocha Jiménez, periodista colombiano, analizando el buen momento del fútbol sudamericano. Porque los europeos son superiores. Yo creo que esa es la explicación. Superiores en todo, superiores en disciplina, superiores en táctica, superiores en estrategia, superiores como equipos y superiores desde el punto de vista individual. Así que no hay ninguna excusa. Primero se fue Argentina, se fue muy mal y últimamente se juegan dos equipos que son fuertes como Brasil y como Uruguay. La verdad es que yo antes no les veía mucho futuro tampoco. De pronto un poquito más a Brasil, porque Brasil mostró estructura, pero ya en la cancha demostró que no tiene cómo reaccionar. Y estaba perdiendo 2 a 0 con Bélgica de una manera realmente sorprendente. Neymar apareció muy poquito, no es el jugador que todo el mundo cree, es un muchacho. Desde el año 2006, cuando fue campeón el equipo de Italia, subcampeón Francia, y el tercer y cuarto puesto lo disputaron las selecciones de Alemania y Holanda, siempre había participación de parte de los equipos sudamericanos en la semifinal. Hablamos con un hincha colombiano, en realidad no es de Colombia, no nació en nuestro país, pero le hace fuerza a la selección nacional. ¿Por qué? Aquí las razones. Tony Breiner es alemán, vive en México, allí conoció a una colombiana, se casó y tiene un hijo centroamericano. En el mundial vino con el corazón dividido, sin embargo sus tres equipos, Alemania, Colombia y México, ya están eliminados. Somos tres países, ya salimos todos, no sé cómo hacer, ya estamos muy tristes. Yo soy alemán, pero mi familia es colombiana, entonces la verdad conviviendo mucho con ellos y estoy muy contento. Su hijo nació en México, pero su mamá le ha inculcado el amor por Colombia, por eso en este mundial hizo fuerza por la tricolor ante Inglaterra y sufrió la eliminación. Estuvo muy bueno, pero los penales, al principio íbamos ganando, pero nos confiamos un poquito y como que perdimos. Y la mamá de la familia, la encargada de inculcar el cariño por Colombia, se fue del mundial con el aburrimiento de la eliminación, pero feliz con la experiencia vivida. Y pues bueno, es el fútbol, es la lotería de los penaltes y aquí estamos ahora. Esta es una familia de acento mexicano, origen colombiano y mentalidad alemana, que a pesar de eso apoya a la selección colombiana en cada evento que participe. En un rato se conocerá ya al cuarto semifinalista y las semifinales arrancarán el próximo martes, la primera es a Petersburgo a la una de la tarde, entre las elecciones de Francia y Bélgica y la siguiente será el miércoles en Moscú, también a la una de la tarde, entre Inglaterra y el ganador del partido que se disputa entre las elecciones de Rusia y Croacia.